Llegando de estudiar, porque sí, yo estudio francés para algún día poder llegar a la France, me di cuenta que el perejil que habíamos utilizado ayer para hacer el chimichurri se estaba apacando, se estaba muriendo. Entonces dije, bueno, hagamos una receta. Para empezar, salteamos un pimentón cortado de mirepoix, o sea, como sea. Eso no hay ningún problema porque igual lo vamos a licuar. Un cuarto de cebolla y un diente de ajo. Sí, salteamos muy bien. Luego lo retiramos del fuego y lo dejamos enfriar. Ahora vamos a hacer una mayonesa como base. Antes de empezar con la mayonesa, les comento que puse las últimas papas criollas amarillas que tenía, las puse a dorar. Ahora sí, vamos con la mayonesa. Tomamos nuestra licuadora y vamos a cascar dos huevos. Si tienes miedo por la salmonella y lo demás, puedes comprar huevos pasteurizados o puedes utilizar mayonesa industrial. No hay ningún problema por ello. En este caso, cascamos dos huevos y empezamos a licuar. Acá vamos a hacer algo un poco más saludable, ya que vamos a utilizar más cantidad de aceite de oliva que de aceite de girasol. Sí, vamos a utilizar dos aceites. Si quieren, utilizan solo uno. Eso ya es decisión de cada uno de ustedes. Empezamos añadiendo en forma de hilo nuestro aceite de oliva. Ya cuando vean que se está empezando a poner blanquecina en nuestra mayonesa, terminamos con aceite de girasol. Siempre agreguen en forma de hilo. Mejor dicho, poco a poco, pero siempre con una velocidad constante. Esto para evitar que se les corte la emulsión. También como tip, si sus huevos estuvieron en el refrigerador, preferiblemente déjenlos afuera por 20 a 30 minutos antes de hacer la mayonesa. Esto, ya que por la temperatura puede que no les salga la emulsión. Miren cómo está quedando esta mayonesa. Excelente. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra mayonesa, vamos a agregar una pizca de sal, el perejil y los ingredientes que previamente ya habíamos salteado. Luego añadimos una cucharada de vinagre blanco y a licuar. ¡Y listo! Ya quedó nuestra salsa. Como segundo tip, si ustedes no dejan enfriar el pimentón que saltearon con la cebolla, puede que su salsa o se corte o quede muy líquida. Así que por favor, dejen enfriar primero los ingredientes antes de licuarlo. Estas emulsiones son muy delicadas. Ahora sí, como siempre, me despido. No sin antes agradecerles por haber llegado hasta esta parte del video. Recuerden que la mejor manera en que me pueden apoyar es dejando un me gusta y es completamente gratis. Espero de todo corazón que les haya gustado esta receta. Envío un enorme saludo y agradecimiento a Shirley Ramírez y a Guillermo de la Cruz, que fueron las personas que me enviaron estrellas en el anterior video. Mil gracias y buen apetit. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.